Así te quiero, así me encantas Con tu mal carácter y cada berrinche me gustas de más Completita, sin más ni menos De pieza a cabeza no tienes defecto, no hay nada que hablar Eres perfecta, tienes peros Te juro no hay nadie con esa boquita y tu suave piel No tienes todo, más te quiero Cuando me acarices y besos tus labios que saben a mí Soy afortunado de estar a tu lado, de yo seré dueño de tu corazón Es que en este mundo mis ojos no han visto tanta perfección Nadie se compara contigo, mi vida me atrevo a decir que tú eres la mejor Nadie en la tierra con tanta belleza como tú no hay dos Así te quiero, así me encantas Con tu mal carácter y cada berrinche me gustas de más Completita, sin más ni menos De pieza a cabeza no tienes defecto, no hay nada que hablar Eres perfecta, tienes peros Te juro no hay nadie con esa boquita y tu suave piel No tienes todo, más te quiero Cuando me acarices y besos tus labios que saben a mí Soy afortunado de estar a tu lado, de yo seré dueño de tu corazón Es que en este mundo mis ojos no han visto tanta perfección Nadie se compara contigo, mi vida me atrevo a decir que tú eres la mejor Nadie en la tierra con tanta belleza como tú no hay dos Soy afortunado de estar a tu lado, de yo seré dueño de tu corazón Es que en este mundo mis ojos no han visto tanta perfección Nadie se compara contigo, mi vida me atrevo a decir que tú eres la mejor Nadie en la tierra con tanta belleza como tú no hay dos